¡Suscríbete al canal! El olor de la victoria a mi asfixia Tu dolor es mi placer Y mis seguidores son mi fortaleza ¡Sai! 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 Me acompañarás a la tumba Te protegeré con mi vida Mi máscara Mi segunda piel ¡Sai! 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 Mi camino es el lado oscuro Segundo es mi destino ¡Sai! 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 ¡Sai ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en video de este lunes. Tengo notas acerca de Blizzard y de Konami. ¡Comenzamos! Al parecer Konami y Mercury Steam ya están pensando en lo que le sigue a Lords of Shadow. Apenas la semana pasada salió al mercado el nuevo Castlevania Lords of Shadow y tanto Konami como Mercury Steam podrían estar trabajando en lo que le sigue para la serie. Esta información ha salido a relucir debido a que Oscar Araujo, compositor para la música del título, reveló lo que hasta ahora podía haber sido un gran secreto, en caso de que resulte ser verdad. Según reportes de EG en España, el compositor dio a entender durante una entrevista que una secuela es inminente. Al decir que si el primer juego fue bueno, esperemos el segundo porque es mucho más espectacular. Hasta el momento Konami no ha dicho nada al respecto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá Lords of Shadow 2? Tenacious D estará presente en la BlizzCon 2010. Cada año Blizzard tiene la costumbre de cerrar su evento más grande, la BlizzCon, teniendo una importante banda musical como invitado y este 2010 no será la excepción. Pues la compañía anunció hoy a través de un comunicado que será el grupo de rock Tenacious D quienes se encargarán de cerrar este magno evento que reúne a miles de jugadores en California. Recordemos que esta banda tiene un par de películas y discos en su currículum. Está conformada por Kyle Gassie y Jack Black. Este último, uno de los comediantes más solicitados y queridos en Hollywood y todo el mundo. Ok amigos, hasta aquí yo con la información de las noticias Atomix en video. Pero no me voy sin antes recordarles que a partir de mañana 12 de octubre ya está disponible en todas las tiendas AAA Héroes del Ring. Yo soy Claudio y no se preocupen, seguimos trabajando en el sitio para que esté listo lo más pronto posible y nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!